Hola de nuevo familia, soy Sergio Durán, responsable del taller de ProBike y en el vídeo de hoy queremos enseñar cómo montamos una bicicleta eléctrica nueva que viene desde el fabricante en caja. Nosotros la preparamos, la montamos y la enviamos a el domicilio para cuando hagáis la compra online. Pues primero de todo abrimos la caja y sacamos las protecciones. Viene súper protegida y súper bien cerrada, ya veis. Ahí viene. Una vez tenemos la bici desembalada, guardamos las protecciones y la caja para luego poderla volver a embalar y enviarla a vuestro domicilio. Una vez tenemos ya la bici desembalada, desempaquetada, le hemos quitado las protecciones, vamos a montarla. Para ello lo hacemos en un potro como este. Vosotros en casa no lo vais a necesitar porque la bici ya os va a llegar toda montada. Lo único que tendréis que hacer es ensamblarla. Entonces el primer paso, vamos a poner la tija para poderla colgar desde la tija. Para ello vamos a utilizar grasa de carbono. En este caso, porque el cuadro es de carbono. Es importante respetar el tema de la grasa de carbono, ya que la grasa de carbono tiene como un granulado que da el grip correcto para que con los 5 newtons de aprete, que no podemos exceder, no se nos baje la tija. Vamos a ello. Pues una vez puesta la grasa de carbono, vamos a proceder al aprete. Muy importante respetar los 5 newtons que nos indica el fabricante y para ello utilizamos la dinamométrica que cuando llega a estos newtons salta y no nos permite apretar más. Una vez tenemos la bici colgada en el potro, lo que pasamos a hacer es montar el manillar en la potencia, sobre todo para evitar golpes y que no nos vallen las barras. En este caso, ninguno de los dos componentes es de carbono, es de aluminio, así que vamos a aplicar grasa normal de montaje. Bien de grasa y la repartimos. Este paso no tiene mayor dificultad, nada más hay que instalar la potencia con el manillar. Tres cosas que hay que tener en cuenta. Primero de todo, manillar bien centrado, angulación en la posición correcta y a pesar de que no sea carbono, nunca está de más de apretarlo con la dinamométrica. Yo siempre utilizo una llave Allen convencional y el último apriete es con la dinamométrica. Una vez tenemos la potencia y el manillar montado y apretado con dinamométrica, pasamos a montar las ruedas, pero antes las vamos a crujir. ¿Por qué? Porque estas ruedas vienen montadas en serie, en producción. Entonces, los radios ya vienen con tensión, pero los cabezales con las primeras horas de uso se acaban de asentar dentro del aro y pierden tensión. Pues la primera tensionada se la vamos a dar nosotros en la tienda. Este paso también nos sirve para engrasar el eje. Fijaros cómo viene todo totalmente seco. Pues esta acción ya nos va a facilitar, igual que vamos a engrasar el eje delantero, engrasamos el trasero. Ahora lo que vamos a hacer es simular un sprint encima de la bici y hacer esta torsión en la rueda, dejando caer nuestro peso, tanto por un lado como por el otro. Y esto lo hacemos con la trasera y también lo vamos a hacer con la delantera. Cuando ya hemos hecho estas torsiones laterales, pasamos a meter la rueda en un centrador, equilibrarlas y asegurarnos que la tensión de los radios es correcta. Antes de montar las ruedas en la bici, una vez centradas, aprovechamos y revisamos el par de apriete de los discos y de la piñonera. Y como os decía antes, súper importante engrasar bien los cierres para que no se nos queden gripados y que deslicen correctamente para entrar y sacar la rueda. También es muy importante, mientras hacemos esta maniobra, tener cuidado, en este caso nos viene un protector en la pinza para que no se nos cierren las pastillas. Pero ojo porque en el trasero no viene, venía la rueda montada. Hay que tener mucho cuidado de no apretar el freno y que no se nos cierren las pastillas. Y lo mismo para el trasero. A continuación pasamos a montar el sillín. Lo mismo con el tema de las grasas. Si el raíl es de aluminio o cromolio, le ponemos pasta de montaje normal. En caso de que siga de carbono, hay que aplicar pasta de montaje de carbono, la que os digo que tiene este granulado. Así que venga, engrasamos bien los raíles. Todas estas cositas con el tema de la grasa es súper importante para que en un futuro no nos empiece a hacer ruido. Igual si lo montamos sin grasa, nos funcionan bien las primeras horas, pero después de una primera lluvia o un poquito de barro, nos empezará a hacer ruido. O sea que es importante montar la grasa. Cuando ya tenemos toda la bicicleta ensamblada, empezamos con los ajustes. Primero de todo empezamos con los frenos. Aflojamos las pinzas y las alineamos respecto al disco para eliminar todos los roces. Ahora pasamos a ajustar el delantero también. En este punto siempre aprovechamos y enderezamos los discos en caso de que hayan podido venir un poquito doblados de fábrica, que en varias ocasiones ya pasa. Una cosa es centrar la pinza y la otra enderezar el disco. Ahí tratamos de que quede totalmente recto y que no roce. Cuando ya tenemos los frenos, pasamos a ajustar el cambio. Pero muy importante, antes de ajustar el cambio, pasa algo similar al igual que con las ruedas. ¿Verdad que los cabezales se nos acaban de sentar en el aro y pierden tensión el radio? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Le pegamos un buen tirón al cable y a la funda para que el tope se inserte en la funda y luego el cable no pierda tensión. Así que aguantamos el cambio, le damos tres o cuatro clics y luego retrocedemos. Y mirad, si os fijáis, todo esto es la tensión que ha perdido el cable. Y ahora nos hemos asegurado que el tope está asentado correctamente en la funda. Entonces, ahora vamos a empezar a ajustar el cambio. Una vez ya la tenemos ensamblada, ajustados, frenos y cambios, vamos a pasar a revisar toda la tornillería. Para eso vamos a hacer uso de la dinamométrica. Como cada fabricante nos indica el par de apriete de cada tornillo, lo tenemos que respetar y para eso, dinamométrica. Esto es solamente un recordatorio. Los que utilicéis dinamométrica en casa, acordaros de cuando acabéis de utilizarla, ponerla en posición de reposo, es decir, ponerla a cero, porque si no van a perder precisión de apriete. Y la dinamométrica lo que queremos es que tenga precisión, o sea que la dejamos a cero antes de guardarla. Una vez ya hemos hecho los ajustes generales de la bicicleta, vamos al ajuste peculiar de cada una de ellas. En este caso, tiene tija telescópica, vamos a montar el cable y la funda y asegurarnos del correcto funcionamiento. Ahora cortamos cable y le ponemos un terminal para que no se deshilache. También es importante revisar la presión de las ruedas. Para una 29, yo os voy a decir mis presiones y cada uno se las adapta a su peso o su funcionamiento. Yo delante voy a 1,5 y detrás a 1,8. Más o menos las vamos a dejar a estas presiones que serían presiones correctas para circular. Y no es menos importante, igual que hemos revisado la presión de los neumáticos, vamos a revisar la presión del amortiguador y de la horquilla para asegurarnos del correcto funcionamiento. Normalmente siempre lo dejamos a un peso medio de unos 70 kilos aproximadamente. Esto es algo que luego, una vez os llegue a vuestro domicilio, deberíais de acabar de ajustaros para sacarle o exprimirle todo el partido a la bici. Antes de bajar la bicicleta al suelo, para acabar de graduar la posición del manillar y del sillín, vamos a instalar los pedales para luego poder ir a probarla. Ahora sí, bajamos la bicicleta al suelo para acabar de ajustar la posición del sillín, sobre todo que nos quede bien plano y con un par de apriete correcto. Ahora sí, vamos a verificar que la angulación del manillar sea correcta. Aquí hay una pequeña curva en la zona de la potencia. Esta curva nos tiene que apuntar hacia el pecho o hacia el mentón, porque esto nos va a hacer que nuestros codos no nos queden así tipo motocross o no nos queden así acoplados tipo triatlón. Así que, angulación hacia el mentón. Vuelvo a recordar, siempre tienen que quedar la misma distancia de los tornillos, tanto los de arriba como los de abajo, para que el par de aprietes sea por igual, tanto arriba como abajo. Hay veces que si queda la potencia, perdón, la tapa de la potencia un poco inclinada, no hace toda la fuerza correcta. Ahora la dirección la tenemos suelta. Lo que tenemos que hacer es centrar la potencia con la rueda. Yo siempre hago el truquillo ahí del ojo, porque esto se hace a vista. Aquí no hay nada más que hacer. Yo muchas veces lo que hago es mirarlo desde una posición más hacia atrás. Así tienes una perspectiva un poquito más amplia y puedes ver, ajustamos por arriba hasta que no tenga juego. Muchas veces nos podemos poner la mano aquí y asegurarnos que no existe este juego. Y entonces, ahora sí que, una vez hemos ajustado con el tornillo superior, lo que hacemos es fijarlo con los tornillos laterales. Y en este caso, respetamos de nuevo el par de apriete 5 N con dinamométrica. Lo que hago siempre es apretar un poquito el de arriba, luego apretar también el de abajo y luego ya le acabo de dar el apriete correcto. También corregimos la posición de las manetas para que el brazo dibuje una línea recta y no nos hagamos daño en la muñeca. Si tenemos las manetas muy elevadas, circularemos así y en cada bache estaremos fatigando la muñeca. Así que corregimos posición. Aquí está. Y volvemos a apretar. Aquí yo realmente no apreto a 5 N. Yo aquí solo apreto lo suficiente para que no se mueva. ¿Por qué? Porque a 5 N esto tiene bastante grip y se queda bien cogido. Si tenemos una caída, el golpe que le puede dar por la parte inferior nos puede hacer que se nos rompa la leva de la maneta. De tal manera, si lo dejamos suficientemente apretado, pero que con un golpe se nos pueda mover, lo único que nos pasará es que se nos moverá la maneta en ruta, sacamos la multi, lo volvemos a poner en su posición original y así no se nos rompe. Es un pequeño truquillo, sobre todo para la gente que hace enduro y descenso, que está más en el suelo que montando en bici, pues eso va bien. Pues cuando parece que ya está todo listo y vamos a ir a probarla, no, todavía queda actualizarla. Siempre entregamos las bicicletas a vuestro domicilio con la última actualización del software. Para ello vamos a necesitar la herramienta específica de cada motor. En este caso, lleva Shimano, o sea que vamos a utilizar el E-Tube para actualizarla. La vamos a pinchar al ordenador y con el programa descargamos la última versión. Aprovechando que estamos haciendo la actualización del software, también os digo que vosotros en casa podéis personalizar la bicicleta con la app de cada marca. Por ejemplo, las Specialized con el Mission Control, las que llevan motor Shimano con el Steps, con el E-Tube. En este caso se pueden personalizar, puedes variar el tanto por ciento de entrega en cada modo y puedes ver muchos parámetros. Es un tema que también es importante y esto sí que es para el usuario final. Lo que hacemos aquí sí que es la actualización del software y vosotros la personalización. Además, aprovecho para deciros que si os llega la bicicleta con un 30% de carga aproximado, no os asustéis. Es por un tema de normativas. El tema de viajar con la bicicleta, de transportarla, nos obligan a que sea con un 30%. Luego ya vosotros hacéis la carga completa sin problema. Pues mira, aquí podemos ver que tanto el motor como la centralita falta la actualización. Esto es porque la bicicleta no sabemos el tiempo que lleva en caja. Desde que lo han montado y la han empaquetado, pues han ido saliendo versiones más actuales y es lo que vamos a hacer ahora, cargarlas en la bicicleta. Vale, aquí fijaros, más o menos suele tardar un minuto y medio, es algo bastante rápido, pero sí que esto solo se puede hacer desde tienda. Pues listo, ahora sí que ya lo tenemos todo actualizado, cerramos la aplicación y ahora sí vamos a ir a probarla que para mí este es el mejor momento para los montadores, ir a probar la bicicleta. Son esos 2-3 minutillos y nos pegamos el desmarque. Montada, ajustada, actualizada y probada. A continuación la metemos en caja para enviarla a vuestro domicilio y para ello le vamos a sacar la rueda delantera, los pedales y el manillar. A la hora de sacar la rueda delantera vamos a introducir este grueso entre las pastillas por si accidentalmente apretamos la maneta de freno que no se nos cierren las pastillas. En este punto lo que hacemos es aprovechar las protecciones que venían en la caja nueva para embalarlas y poder enviarla. listo, este es el procedimiento de montaje que hacemos en ProBike una vez nos llegan las bicicletas nuevas en caja. Si estáis interesados en ver el procedimiento de ensamblado, es decir, una vez ya os ha llegado la bicicleta a vuestro domicilio, podéis clicar en este enlace de aquí y ver paso a paso. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda la podéis dejar escrita en comentarios. Si os ha molado el vídeo, darnos un like y si no os queréis perder nada, suscribiros en la campanita. Un saludo.